¿Qué harías si te enteras que tu papá tiene una relación amorosa con tu mejor amiga? No te he cambiado nada No me des nada, Jessica viene para acá, no me estás escuchando Y el día de hoy quiere formalizar esto con la mejor amiga de su hija Yo quiero hacer las cosas bien, mi hija Jessica todavía no sabe ¿Cuántos años tiene? Tiene 23 años Ok, ¿y tú? Un poquito más del doble de ella Eh, yo vengo con el señor No es lo que tú crees, no es lo que tú crees Acá he pasado el aniversario con mi mamá ¿El aniversario se supone que ya no está junto? Adriana, Adriana Estamos listos, ya todo está al llavazo como dicen por allá en mi pueblo Viejo, ¿ya está listo también? Listísimo Ánimo pues, déjeme hacer mi chamba, ahí voy yo y me cae caliente usted ¿Para? Que sea sorpresa, vas a ver cómo se va a emocionar Eso se trata Cuánta belleza, no puedo creer La naturaleza contigo Y para usted se saca un 10 Y no necesitas un cuerpo perfecto Ni tener sonrisa de mi y su universo Porque eres linda por dentro y por fuera La octava maravilla que es a cabeza Sorpresa, mi amor, sorpresa Sorpresa, sorpresa, te gusta tu sorpresa Mira lo que te traje No te cambio nada Canta, canta, tocale, tocale No, 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 ¿qué estás haciendo aquí, Jessica? Es una sorpresa para ti, tengo algo que darte No me des nada, Jessica viene para acá, no me estás escuchando ¿Cómo? ¿Cómo que Jessica viene para acá? Sí, Jessica viene para acá ¿Por qué? ¿Por qué? Jessica, hija ¿Qué estás haciendo? Yo, yo veo con el señor ¿Qué está pasando? Eres mi mejor amiga Sí, eres tu mejor amiga Por eso vamos a hablar No Por favor, escúchame Acá he pasado el aniversario con mi mamá ¿Cuál aniversario? Se supone que ya no están juntos Adriana, Adriana ¿Hija? Mi... 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 Yo, yo creo que ya, ya ¿Le termino con la verdad? Sí, 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 sí Voy a regresar Igual aquí me voy a estar, Karna Ok, gracias No, papá, ¿por qué? ¿Me hay que llevarlo? Fija, Jessica Vámonos a otro lado No, no, es que no voy a hablar contigo No es lo que tú crees No es lo que tú crees Por favor, se me cae la cara de vergüenza ¿Qué es eso? Ay, no se te cae la cara de vergüenza No No Por favor Adriana Adriana, Adriana Adriana, hay que ser honestos con ella ¿Cómo me piensas que sea honesto con mi mejor amiga? Sí, te valió mi mamá No, no, no No te valió Tú no sabes los problemas que ella y yo tenemos Jessica Adriana, Adriana ¿Por qué con ella? Quiero explicártelo No, no, es que no se va a hablar contigo No, no se va a hablar contigo No, no se va a hablar contigo Jessica, ven Jessica Jessica Señorito, una disculpa, ¿eh? Una disculpa por lo que pasó No, de verdad, muchas gracias Está todo bien ¿Segura? Sí, no, no Ok Bueno, pues cualquier cosa vamos a estar por acá Gracias Jessica, por favor, Jessica Ah Pues, ¿qué les digo, amigos? No, no Creo que el señor Bueno Estamos en shock todos Lo bueno que no Pasó a mayores Y hubo golpes Pero Creo que El señor no le va a ir nada bien con su familia ¡Suscríbete al canal!